...el tiro de dos puntos sin defensor cerca. García Morales recibe la bola. Quiere encarar contra el canasto, mira. Mira los ojos de Stanton. Camino. Camino, 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 camino. Mueve el pie de pivotes. 61-54. Patriz Hernández. Cuernito en la ofensiva. Esa es la marca de la jugada. Hernández. Pelota interior para Mike Smith. Camino, camino, camino. Ahí está la caminada. Una, dos, epa, epa, epa.